Seis municipios en Fuerteventura y todos han sufrido cortes de agua en la última semana. Este es el mapa de cada una de las localidades afectadas. De norte a sur, miles de usuarios han visto cómo dejaba de salir agua de su grifo. Una avería inicios de semana en este depósito de la herradura que abastece a los municipios de Antigua, Puerto del Rosario y Tuineje, dejaba a miles de usuarios sin servicio de agua. Un daño puntual que se suma a las constantes roturas de una red obsoleta que ha dejado ya a la isla en situación de emergencia hídrica. En épocas de todos los días prácticamente sin agua. Todos los días después de las dos de la tarde no hay agua. Comprando agua a unos precios desorbitados. La fábrica de queso la tuvimos que paralizar. Cansados de los cortes han comenzado las protestas como esta que tuvo lugar en Casillas del Ángel. Que los niños tienen que venir hechas sus necesidades porque el cole no tiene ni gota de agua. Es inamisible que suceda en el siglo que vivimos. Mismas reivindicaciones en el sur de la isla, en la lajita y la pared, denuncian que siguen sin contar con un servicio estable. Los que abren una tubería de una empresa privada que nos dicen que nos va a dar más suministro. ¿Qué suministro? A mí no me llega el agua porque estoy en un sitio más alto. ¿Por qué años atrás me ha llegado siempre el agua y no me ha faltado? El Cabildo por su parte ha puesto en marcha medidas de urgencia. Estamos complementando con esa inyección de 5.000 metros cúbicos adicionales, entre aguas de Antigua, aguas de la Salina, la planta desaladora del barranco de Gran Tarjal y Oasis Wildlife. Para el fin de semana aseguran que estará el servicio restablecido en toda la isla, aunque el consorcio de aguas ha denunciado que la última avería detectada ha sido provocada por una manipulación de las válvulas de personal no autorizado.